Hola, mi nombre es Sebastián Viñez, yo soy jefe de proyectos bursátiles en la Bolsa de Comercio de Santiago y hoy les voy a hablar sobre el principal índice accionario de la Bolsa, el IPSA. Un índice bursátil es un indicador que replica el comportamiento de un grupo de acciones u otros instrumentos financieros que se listan en una bolsa. Con esto permiten hacer un seguimiento al rendimiento, a la rentabilidad de un conjunto de acciones o de la bolsa misma. Se dice que los índices sirven como una referencia de la rentabilidad del mercado y son una herramienta muy útil a la hora de toma de decisiones de inversión, pues permiten comparar el resultado de una inversión individual versus el resultado del mercado. La Bolsa de Comercio de Santiago calcula 14 índices accionarios que se dividen en índices sectoriales, índices patrimoniales e índices de mercado. De todos estos índices, el principal, el más conocido y el mayor referente del mercado es el Índice de Precio Selectivo de Acciones o IPSA. Este agrupa a las 40 empresas más transadas en la Bolsa de Comercio de Santiago. Respecto a la cartera del IPSA, las compañías que la componen son líderes en sus industrias y marcas reconocidas en Chile. Además, el listado de acciones es estable, diversificado, lo que implica una baja tasa de recambio y una alta liquidez. Respecto a la selección de la cartera, el último día hábil del año se seleccionan las 40 acciones más transadas y se determina la cartera, la cual regirá para todo el año bursátil siguiente. Respecto al cálculo del índice, este se construye como un promedio ponderado de la rentabilidad de las acciones que lo componen y se definió como base mil puntos a principios del año 2003. La rentabilidad del IPSA durante el año 2012 ha sido más bien plana, registrándose hasta la fecha una variación positiva de un 1,12%. Sin embargo, si aumentamos el horizonte de evaluación a los últimos 10 años, podemos ver que la rentabilidad promedio anual del IPSA ha sido sobre un 18% y la rentabilidad real de los últimos 10 años sobre el 300%. Para más información del IPSA o cualquier otro índice bursátil que calcule la Bolsa de Comercio de Santiago, por favor dirigirse a nuestro sitio web www.bolsadesantiago.com, sección Precios y Estadísticas, Índices Bursátiles, donde encontrará toda la información de precios, carteras, componentes, etc. Muchas gracias. Gracias.